Dwight D. Eisenhower, felicidades por 25 aniversario como rey de reyes de Etiopía. Publicado noviembre 3, 1955, fecha noviembre 2, 1955. Su Majestad Imperial, Halis Lassie I, emperador de Etiopía, Addis Ababa. Las gentes de los Estados Unidos se unen a mí hoy en este día extendiendo a ti, Su Majestad Imperial, nuestra más profunda felicitaciones en este 25 aniversario de su advinimiento al trono y enviando los mejores deseos por su continua salud y felicidad. En esta ocasión significante es gratificante mirar el cumplimiento de la confianza expresada por este gobierno en el tiempo de su coronación. Bajo su reino, la tradicional atadura de amistad y mutuo extendimiento entre nuestros dos países, así igual como la simpática cooperación de nuestras gentes, han ciertamente fortalecido. Y yo estoy confiado que las aspiraciones comunes de nuestras gentes van adelante a mejorar esta relación en los años por venir. Dwight D. Eisenhower, presidente de los Estados Unidos de América.